Costa EFLEX Bueno, damas y caballeros, señoras y señores Niños y adolescentes de esta época Me he tomado la libertad de hacer esto como un gran recuerdo para todos mis ancestros Porque mis raíces son africanas ¡Vaya! Bueno, damas y caballeros, señoras y señores Niños y adolescentes de esta época Me he tomado la libertad de hacer esto como un gran recuerdo para todos mis ancestros Porque mis raíces son africanas ¡Vaya! 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 ¡Vaya!